Hoy en rueda de prensa y de manera oficial el Grupo Mira presentó a sus candidatos a la Alcaldía, Asamblea del Valle e igualmente Consejo Municipal. El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira, en un conversatorio con los comunicadores de la ciudad, presentó a sus precandidatos al Consejo de Buenaventura, Alcaldía y a la Asamblea del Valle. Gustavo Suárez, concejal de la ciudad y precandidato a la Alcaldía, dijo que la ciudad ya necesita de cambios con una mejor calidad de vida, pues lo que se busca es una Buenaventura renovada, digna e incluyente. Va a seguir trabajando por la comunidad como una opción seria, como personas que hemos demostrado que el trabajo social se ha visto como bandera, la parte de la transparencia y todo lo que fundamenta el movimiento político Mira, que los periodistas y las personas aquí presentes conozcan más a fondo lo que significa Mira, lo que quiere Mira y lo que tiene Mira también para ofrecerle a los Vallecaucanos. A la Asamblea del Valle fue presentada Teófila Valdés, abogada, y quien ha ocupado importantes cargos en el municipio. Es ser un verdadero control político a todas las actuaciones, tanto del gobernador como a los secretarios de despacho, los gerentes o directores de los institutos descentralizados, y presentar proyectos de ordenanza para impulsar, digamos, las actividades de deporte, salud, educación, servicios públicos para nuestra comunidad. El grupo Mira tiene una lista de 15 aspirantes al Consejo, quienes coinciden en que se debe trabajar arduamente para tener una Buenaventura donde todos quepamos. Vamos a seguir con los debates de control político, nos permite la independencia hacer ello, e igualmente llevamos muchos proyectos de acuerdo para presentar que benefician a la comunidad. Definen la política como el arte de servir, y para gobernar es necesario contar con una serie de valores que ayuden a ejercer un buen control.